Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazarigos y hoy estamos acá para hablar de marcas y sus modelos con mantenimiento por kilómetros y no por horas, es decir, motos todoterreno, podamos darle un uso diario y un mantenimiento por kilómetros, ¿no? Siguiendo un poco esta filosofía o esta idea de que eso pues será un poco más económico y nos dará la facilidad y posibilidad de llevar una moto con buenas prestaciones, que se ve muy bien, que a todos nos encanta este diseño de motocicletas, pero puede usarla como una moto medianamente normal. Esto es lo que hablaremos hoy, esta es la parte número 2, acá en la descripción les dejo la número 1 que les recomiendo ir a ver, no porque sea una continuación directa o en aquella parte se complemente con esta, sino más bien porque en la otra encontrarán este mismo formato, pero con otras marcas, simplemente si les interesa saber también de las demás marcas, pueden ir a ver la parte 1 en la que van a encontrar a marcas como Yamaha, Honda, ATM y Usbarna, así que en este caso pues vamos con otras 4 marcas. Bien, vamos a comenzar por una muy conocida también y es Kawasaki. ¿Qué motocicleta nos ofrece Kawasaki en este segmento pues de motos off-road, no que podamos darle este uso? Bueno, pues las KLX vamos a hacer así un super resumen, que son las motocicletas que podemos llevar de diario, motos algunas doble propósito, otras en super moto que vamos a ir encontrando a lo largo de esta parte. Acá encontramos pues modelos desde el 50, 60, lo típico para niños, pero ya las motos que pues podríamos recomendar para todos son desde la 140R, KLX 140R, motocicletas con suspensiones pues bastante buenas, no son invertidas pero muy buenas, encontramos doble freno de disco desde el modelo 140, encontramos un diseño pues precioso, motores refrigerados por aire, muy importante que creo yo que es lo que más hace que estas motocicletas puedan tener un mantenimiento pues mucho menos excesivo, menos costoso, más simple. Pero siguen siendo muy poderosos, ¿no? Esta 140R pues nos ofrece sobre los 12 caballos, cosa que está muy bien, motos inyectadas electrónicamente en algunos modelos grandes y luego tenemos también algunas carburadas. Otra pues muy buena opción siempre en KLX es la 230R, que esta es la competencia directa de motos como la TTR 230, CRF 230, pues Kawasaki también tiene dos versiones y esta KLX 230R es sin duda una opción increíble para los que quieren una buena moto off-road, pero que puedan llevarla de diario como quieran y un mantenimiento muy económico por kilómetros. También tenemos la versión S que pues es aún más adaptada para la off-road, ¿no? Porque a ver, hay veces que me dicen ¿por qué no metiste la XTZ? ¿por qué no metiste la XR? Porque entendamos que esas ya son motos doble propósito de por sí pensadas para calle, así que es un poco redundante decir que tienen este uso, ¿no? Esas ya sabemos que lo son. Pero en este mismo segmento pues encontramos varias variantes, como por ejemplo la 230R que sería como la versión más off-road, luego tenemos la versión 230S que es ya un poquito más adaptada para la calle, ¿no? Que con direccionales, faro delantero, faro trasero, claxon, todo listo para matricular. También tenemos motos como las KLX 300, tenemos la versión 300 normal que es como la más doble propósito, tenemos la 300R un poquito más aún enfocada off-road, pero todas con mantenimiento por kilómetros, perfectas para llevar de diario, obviamente pues entendiendo lo que implica llevar una moto de este tipo, ¿no? Que no es lo más cómodo y todo eso, pero también encontramos la versión SuperMoto que también nos ofrece este tipo de uso, así que un poco en resumen. A ver, aquí otro tema es que hay motos que yo no incluyo, por ejemplo en la primera edición me dijeron ¿por qué no incluiste la moto 690 de KTM, la 690 de GasGas? A ver, y es que siendo honesto creo que esto ya es un poco sentido común. Un suscriptor pues respondió ahí perfectamente y dijo, bueno, la idea de comprar una moto que se mantenga por kilómetros o un mantenimiento económico, todos los que buscamos esto, pues creo yo que la idea principal es economizar una moto que no sea tan costosa. Y creo yo que alguien que ya tiene para comprarse una moto 600, 700 centímetros cúbicos, una moto grande, que sea mantenimiento por kilómetros por segundo o por año, sabes que va a ser costoso. Es decir, aquí vamos a usar el dicho aquel que dice, si tienes para el whisky pues vas a tener para el hielo, ¿no? Así que creo que es un poco absurdo ya meter una moto, cómprate una KTM 700, pero la vas a mantener económica. No, o sea, por eso es que no las incluyo, porque siento que ya sale un poco de la idea de que sea un mantenimiento económico, pero ya que ustedes lo piden y lo comentan, pues vamos a incluirlas. Así que también encontramos motos como las KLR 650, 650R, 650 Enduro, tenemos las versiones ABS y Adventure, que son pues motos súper grandes, muy poderosas, doble propósito, que les van a ir perfecto. Vamos ahora con Gas Gas. Bueno, esta marca vamos a ir un poquito más rápido porque directamente les voy a decir que acá no hay muchas opciones. Acá no hay muchos modelos. Esta es una marca que se enfoca 100% en fabricar motocicletas para off-road, tal cual, con mantenimiento por horas, motores muy revolucionados, muy poderosos, pensados únicamente para Enduro, Motocross y una que otra Supermoto, que son las opciones que les voy a dar. Acá en Gas Gas diría yo que vamos a ir nomás a la alta cilindrada ya para poder cumplir este requisito de mantenimiento por kilómetros. Así que vamos a encontrar motos como la 690, 690 Supermoto, 690 Enduro, que serían estas pues las únicas opciones que encontramos directamente en Gas Gas para poder ser utilizadas de esta manera. Bueno, de igual manera tenemos la 450 SMR, que es como la versión de Cross de Gas Gas convertida en Supermoto, que pues ya de Gas Gas les he hablado mucho acá. Y pues bueno, esta sería la versión Supermoto. Aquí quiero que entiendan algo. Cualquier moto, cualquier motocross, cualquier Enduro podemos hacer la Supermoto, que de hecho yo tengo una guía súper completa que pueden ir a ver acá. Pero no confundamos estos dos factores o estos dos, digamos, requisitos fundamentales que buscamos el día de hoy, que son que se puede usar por la calle y que puede ser mantenimiento sea por kilómetros, no para que sea menos difícil o menos costoso. Entendamos que estos no siempre van de la mano, estos no siempre tienen que ir uno con el otro. Es decir, cualquiera de las motos de cualquier marca, motocross, YZ, una CRF250R, lo que sea de Cross, podemos convertirla en Supermoto. Pero eso no va a significar que su mantenimiento va a dejar de ser por horas. Va a ser apta para la calle legalmente, va a ser apta para la calle sus componentes. Puede que hasta el motor vaya más tranquilo si cambiamos relación, pero su mantenimiento seguirá siendo por horas. Así que poder usarla por la calle no es lo mismo que se mantenga por kilómetros, porque a veces tendemos a confundir mucho esto. Vemos una moto que te la venden para calle y tú dices, ah bueno, se mantiene por kilómetros. No siempre es así. Así que motos que cumplan ambos requisitos es lo que buscamos hoy y por eso únicamente encontramos en Gas Gas versiones como la 690, que son motores muy resistentes por kilómetros, pero que siguen siendo aptos para la calle. Así que eso es lo que encontramos en Gas Gas. Con otra icónica moto también pues de origen asiático, japonés, como es Suzuki. Esta marca pues lamentablemente no es que esté muerta, ni mucho menos. Siguen sacando modelos buenísimos. Digamos que Suzuki ya sus segmentos principales son otros, no tanto el Enduro ni Motocross. Por eso que directamente no encontramos muchos modelos. Siempre me preguntan por qué no es todas tus series de videos cuando sacas motos, precios, por qué no mencionas casi Suzuki. Y es que directamente no hay modelos. O sea, haría un video de dos minutos hablándole de cuatro modelos que tienen en el mercado. La idea no, pero bueno, motos que ofrecen. Creo que Suzuki es de las que mejores modelos ofrece en doble propósito. Tenemos desde la DRZ 125, moto que ya he hablado acá. De la mayoría de estas motos encuentran videos individuales si quieren ir a echarle un ojo. Pero motos muy buenas. También tenemos por ejemplo, vamos pasando con la DRZ. La DRZ, ojo, ojo, no confundamos la DRZ con la DR, no DR 150, DR 200. Estas motos como digo no las incluimos porque ya sabemos que se usan por la calle y por kilómetros. A eso fueron enfocadas. Pero estas motos que les hablo fueron enfocadas a off-road y un poco de calle. Yo siempre digo este 70-30. Bueno, pues acá encontramos también la DRZ 400. 400 normal. Tenemos la 400S que es un poco más para calle. Con todo lo que se necesita para ello. Que ya lo hablamos mucho. Tenemos la versión E que es Enduro. Y también la versión SuperMoto. Obviamente pues ya saben perfectamente lo que eso significa. Lo que trae llantas lisas. Todo lo que se necesita para ir por la calle. Una relación más pequeña para que dé más velocidad y no pierda fuerza. Que es lo que se necesita aquí. Incluyendo acá lo de alto cilindraje. Como les digo que me lo piden mucho. Pues también tenemos motos como la TR650. Que acá pues estas ya son doble propósito. Mucho más grandes. Que obviamente no serán baratas de mantener. Pero que siguen cumpliendo los dos requisitos que me pidieron. Que fueron kilómetros y que se puede usar de idea. Así que en Suzuki encontramos básicamente esos modelos para poder darle este uso. Primero vamos con la última y es la marca Sherco. Que de esta pues también ya les estuve hablando por acá. Y acá se hace un poco la inversa que con la marca Gas Gas que estábamos hablando. Porque en esa encontrábamos pues modelos muy grandes para darles este uso. Y en Sherco es lo contrario. Los modelos que podemos darle acá son los más pequeñitos. 50 máximo 85. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos son las SE50 y SM50. Que son básicamente las versiones de Enduro y de Supermoto de esta marca. Porque aquí directamente no hay motocross. Que eso ya lo hablé cuando dijimos todos los modelos de esta marca. Precios etc. Que eso pues de seguro ya lo vieron. Y si no lo van a encontrar aquí abajo. Esta marca pues se enfoca más en Enduro y Supermoto. Así que aquí los modelos que tenemos para darle este uso por calle. Que se mantenga pues muy barato. Muy fácil. Son los modelos pequeñitos. 50 centímetros cúbicos. Pero en este caso son motores dos tiempos. Así que no crean que va a ser muy débil o algo por el estilo. O sea están bastante bien de potencia. Y creo que pueden usarse perfectamente por cualquier persona. Ya que no son las típicas motos 50 pequeñitas para niños. Y no son chasis de tamaño completamente normal. Así que Sherco es un poco lo que ofrece en ese sentido. Como les digo es un poco curioso a la inversa ¿no? Gas gas si quieres algo que cumpla esto. Te debes ir a 690, 700 y acá pues totalmente contrario. Aquí los motores pequeñitos son los que puede dar este uso en la marca Sherco. Así que básicamente eso es lo que encontraríamos en cada una. Ya les dije hay marcas que se enfocan mucho más a esto. Como por ejemplo CRF ¿no? Que tiene una línea completa que cumple este requisito. Como la línea F, Yamaha también con las TTR. Kawasaki tiene las KLX. Pero si se dan cuenta, si ponen atención. Las marcas más difíciles en este sentido son las europeas. KTM, Gas Gas, Sherco, Usbarna. No se enfocan tanto en esto porque simplemente el mercado. Allá en Europa, en todo eso pues es diferente. Acá no se les da el mismo uso. No se usan de la misma manera. Las regulaciones son muy distintas a Latinoamérica. Así que eso hace que los modelos cambien muchísimo. Pero bueno, creo que eso sería un poco. Como ya les dije, acá tenemos cuatro marcas. En la parte número tuvimos más marcas. Coméntenme cuál quieren que esté en la siguiente parte de este video. Discúlpenme si estoy sudando como cerdo aquí. Pero es que hay demasiado calor. Bueno, el punto es que esas son. Coméntenme cuál de esta moto les gustaría. Ustedes elegirían alguna de esta marca, de otra marca. Que puedan usar de diario, mantenimiento por kilómetros. Y si ustedes tienen alguna, pues coméntenme acá abajo. Eso es todo por hoy. Espero que les gustara. Saben que pueden apoyarlo con un me gusta. Siguiéndome en todas mis redes sociales. TikTok, Facebook es donde estoy subiendo también contenido exclusivo. Que no siempre sale por acá. Así que sin más, nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!